Y en la Universidad Autónoma de Chapingo, existe un herbario donde se les atesora por su valor científico. Los ejemplares que integran esta vasta colección proceden de todas las regiones del país. Este herbario tiene la característica de que las plantas que ingresan aquí, la mayoría de ellas son, o provienen mejor dicho, de diferentes localidades del país, ya que muchas de ellas las traen los alumnos. Sí, otras, otras son traídas por profesores que tienen a su cargo algún proyecto de investigación y de esta forma se va incrementando el número de ejemplares que tenemos. El herbario de Chapingo fue creado específicamente para favorecer la enseñanza con la intención de que los alumnos conozcan las plantas que a futuro serán su campo de trabajo. Las plantas que traen son dudas que ellos tienen acerca de las plantas, quieren saber cómo se llaman, o bien, ya en su vida profesional, ellos tienen que dedicarse al estudio de ciertas plantas. Ellos cultivan las plantas, entonces ellos tienen que conocer cómo se llaman esas plantas. De ahí la importancia de contar con una colección como esta. Algunos de los ejemplares que se resguardan en el herbario tienen una importancia ritual, tal es el caso del Tempatuchi, tradicionalmente utilizado en el culto a los muertos. El Tempatuchi tiene una importancia ceremonial, ustedes saben que México es amante de las fiestas, y entonces en la época de Día de Muertos, normalmente, normalmente gran cantidad de estas plantas se cultivan, además de que tiene fines ceremoniales, pues la gente lo usa con fines ornamentales, y bueno, esto implica una importancia económica a su vez. En este acervo, los alumnos pueden conocer e identificar las flores y frutos de las maderas preciosas, como la caoba y el cedro. El cedro, como ustedes pueden ver, es un ejemplar que tiene la flor muy pequeñita, muy pequeñita, entonces algunas personas lo pasan desapercibido, pero la gente que conoce la planta, pues se le está acabando de inmediato, dado que estas son consideradas las maderas más finas, que se conocen en nuestro tiempo, son maderas muy finas, tienen una durabilidad muy amplia, son maderas muy duras, y cuando uno hace muebles de caoba, como en este caso esta mesa, de caoba o de cedro, pues son muy bonitos los muebles. Entonces, estas plantas están, podríamos decir, en peligro, porque en muchos de los casos se cortan los árboles, y no se vuelven a plantar nuevos individuos. Esta es la caoba, esta es la caoba, a su vez, igual que el cedro, tiene las flores muy chiquititas, este ejemplar no tiene flores, pero ahora las flores chiquititas, muy semejantes a las del cedro, y pues es muy evidente su fruto. Este es el fruto que contiene en su interior las semillas. A su vez, esta planta es considerada como madera preciosa. Cuando una especie vegetal se encuentra amenazada o en peligro de extinción, es difícil conocerla en su ambiente natural. Tal problema se subsana si se cuenta con un ejemplar del herbario, como el de esta planta llamada popotillo. El popotillo es una planta que tiene también importancia evolutiva. Esta planta es la primera planta vascular que se conoce en nuestro tiempo. El tejido vascular es importante porque permite a las plantas adquirir una talla que está más allá del suelo, ya que conduce el agua y de regreso puede conducir los elementos que produce la planta a diferentes partes de la misma. Entonces, por eso es importante esta planta. Existen muy pocos ejemplares en zonas de México, en lugares muy específicos, se le encuentra ya nada más, y podemos decir que es una planta en peligro de extinción. Otro de los ejemplares destacados de la colección es esta planta con efectos enervantes, identificada ampliamente como marihuana. La marihuana, ustedes saben que es una planta de las llamadas plantas que producen alucinaciones, una planta que se usa como droga. Esta planta, en este caso, nosotros la tenemos aquí con fines educativos. Es importante porque es una planta que en México o clandestinamente en muchos lugares se cultiva con fines para obtener droga. También tiene importancia medicinal para combatir problemas de ruma o problemas de articulación. Después del corte, seguiremos apreciando las bondades de las hierbas. No le cambien. El estudio de la Universidad Autónoma de Catingo está en favorecer la enseñanza de sus propiedades a los jóvenes estudiantes. Las plantas hasta ahora descritas son una muestra mínima de los 17.000 registros en promedio con que cuenta la colección. Habría que añadir los cerca de 200 nuevos ejemplares en proceso de integrancia a la CERN. Para los especialistas, es de suma importancia la adecuada conservación de cada pieza para evitar su posible deterioro a causa de las plantas. Se les pone una camisa, una camisa que está en esta forma protegiendo al ejemplar y de manera frecuente el herbario es sumidado. De manera frecuente el herbario es sumidado para que de esta forma se elimine la posibilidad de que los ejemplares sean comidos por algún tipo de insectos que llegan a atacar este tipo de ejemplares. Otros ejemplares, en lugar de deshidratarse, se conservan en alcohol. A veces a este mismo alcohol diluido con agua se le agrega un poquito de formol. ¿Para qué? Para que de esta forma el material no se llene de hongos, no se vaya degradando. La organización de los ejemplares responde al objetivo y perfil inicial de la colección, la enseñanza. La colección se organiza de diferentes formas. La tenemos dividida la colección en una de investigación, una colección de enseñanzas, una colección de consumos. La colección de enseñanzas tiene ejemplares guardados en frascos o en cajas, o bien están doblados en su periódico para su consumo. El material de consumos también está guardado generalmente en periódico y ese material se va sacando para alguna clase y se va destruyendo. Y la colección de investigación está solamente sin acceso para las personas que realizan alguna investigación sin participación. Por la importancia que posee para la evolución de la flora del planeta, por sus ejemplares provenientes de todos los ambientes y ecosistemas de México, por su enfoque abocado a la docencia, el herbario de la Universidad Autónoma de Chacín es un auténtico tesoro de la ciencia. Muchas gracias por su presencia. Gracias.